Hoy nos encontramos en otro micro de Mundo Animal. Quiero contarles hoy sobre una patología de la que he tenido casos esporádicamente, pero que por ahí suele ocurrir, entonces como para que los dueños, como les digo siempre, la puedan reconocer y a tiempo. Porque es una patología que no nos da mucho tiempo para actuar, entonces es una emergencia, tenemos que localizar a nuestro veterinario o algún veterinario que nos pueda atender en esa situación de emergencia. Entonces los síntomas son bastante característicos y me gustaría que todos los podamos conocer como para poder reconocerlos después. Se trata de la hipocalcemia puerperal. Este nombre así más difícil lo que nos quiere decir es la perra tiene una gestación de dos meses, 58, 62 días, luego de esta gestación llega al parto y nosotros tenemos que controlar todo esto para que la perra llegue al parto y a un amamantamiento de los futuros cachorros en las mejores condiciones posibles. Por eso siempre cuando por ahí me preguntan sobre asesoramiento, sobre lo que es la gestación, lo principal es darle un alimento de buena calidad y cuando ya nosotros al mes cuando se detecta la preñez que se la puede tocar o que ya se la puede palpar o se realiza en el mejor de los casos una ecografía o ya se empieza a ver el abultamiento y empezamos a detectar ya que la perra está preñada, ahí se empieza a dar la alimentación ad libitum. Hasta ese momento nosotros le damos, le racionamos como lo acostumbrábamos, pero desde ese momento se tiene que dar lo que ellas quieran comer, las cantidades que ellas quieran comer. Entonces van a comer lo que necesitan para mantener a sus cachorros, mantener la gestación y a su vez ir creando reservas. Otra cosa que podemos hacer que la va a ayudar mucho ya es empezar a suplementarla con un calcio. Vienen generalmente suplementos en comprimidos o en polvo, yo generalmente receto uno que viene en polvo, que viene saborizado, es un calcio vitaminado y ya con minerales, que lo que hace es que se rocía el alimento o se mezcla con la leche, no tiene un sabor desagradable, entonces lo ingieren y generalmente se da todos los días, desde que nosotros, yo lo recomiendo, desde que nosotros detectamos la preñez hasta el destete, eso sería lo ideal. Nosotros con esto lo que vamos a hacer, vamos a crear como una reserva de calcio que a nuestra perra no le esté faltando este mineral para que no tengamos este tipo de patologías. La hipocalcemia porperal generalmente se da luego del parto, cuando la perra hace una bajada de leche muy grande, generalmente se ve más en camadas numerosas, cuando tienen ya muchos cachorros, que la perra no está bien nutrida, no en todos los casos es necesario dar calcio para que la perra no tenga esta patología. Si nosotros le dimos una buena alimentación durante toda su vida y más que todo nos concentramos en una excelente alimentación durante la gestación, tal vez no lo necesitemos, pero en otros casos sería lo ideal. Más que todo en perras por ahí que son más reacias a comer, que son más delicadas o que le damos en una dieta casera que por ahí no está muy balanceada, porque sabemos que todos los perros no comen balanceado, entonces por ahí si no le hacemos una dieta muy balanceada o si tienen dietas más a base de carnes, entonces ahí sería muy importante implementar el uso del calcio. Pero si no, con una dieta buena no es necesario. Una vez que la perra está con los cachorros, generalmente yo los casos que he tenido se han dado alrededor del décimo día de los cachorros, que por ahí es cuando tienen más demanda hacia la madre, y en camadas, ya le digo, en perras medianas, en camadas de seis cachorros, de cinco cachorros, se pueden, se ve con más facilidad. ¿Qué son? ¿Cuál es la sintomatología? La perra empieza como con un nerviosismo, vamos a ver que la perra está como fuera de sí, que empieza a caminar, los ojos se ponen como vidriosos, como que no nos reconoce, va bien nerviosa, empieza con movimientos de la boca, y vamos a ver, si nos concentramos en la parte trasera del animal, en sus patas traseras, que empieza como con contracciones, como cuando tenemos un calambre, algo así, contracciones musculares, se van viendo los perritos de pelo corto, se ven los músculos, cómo se van formando contracciones, se contrae y se ve bien la forma de la patita, las patitas empiezan a quedar duras, el animal empieza con un quejido, con un llorisqueo, como que algo le doliera, y esto empieza a avanzar cada vez más, pueden empezar a llegar a una convulsión, a un babeo muy importante, a un movimiento de la mandíbula muy importante, ya el animal está fuera de sí, y esto, si nosotros lo dejamos avanzar, y dejamos la perra con los cachorros, y que esto siga avanzando, ya puede tomar el músculo cardíaco, provocar un infarto y la muerte del animal, por eso les comentaba al principio, de que es una urgencia, de que tenemos que estar atentos, a esta sintomatología, y hacer un tratamiento, llevarlas para que les realicen un tratamiento inmediato, los síntomas son muy característicos, generalmente no hay diagnósticos diferenciales, a no ser con algún envenenamiento, pero tendría que ser muy, mucha casualidad que justo se dé en esta etapa, lo que se realiza, se realiza un control del animal, se le empieza a poner calcio en vena, hay que hacerlo con mucho cuidado, tiene que estar controlado por un médico veterinario, y una vez que nosotros salimos del cuadro de emergencia, del cuadro de agudo, lo que tenemos que hacer, lo que se recomienda, es tratar de destetar los cachorros, o tratar de que mamen de la perra lo menos posible, porque nosotros vamos a volver, si no a caer en este cuadro nuevamente, cuando ellos vuelvan a mamar, vuelva a bajar el calcio, entonces se suplementa a la perra, con calcio hasta el destete, pero si los perritos ya tienen cierta edad, en los que podemos empezar a suplementarlos, vienen sustitutos lácteos que se preparan, como las leches maternizadas, vienen sustitutos que son en polvo, y que son lo más similar a lo que es la leche de la perra, se empieza a suplementar a los cachorros, por ahí dejar alguno, que otro cachorro como para que la perra no se seque, pero si en el caso de que ya tuvieran más edad, si se los puede destetar, el destete sería lo ideal, para la próxima camada, hay que tener en cuenta esto, porque puede volver a pasar, entonces lo ideal sería no reproducir más a la perra, pero la otra opción, es empezar con un tratamiento, ya les digo, previo al parto, de calcio, sustituirle con calcio en la dieta, espero que este tema les haya interesado, por ahí al que tiene hembritas o hembritas en gestación, para que esté atento a todos estos problemas, y por ahí a la gente le parece que tener una perra, que tenga cachorros, que es una situación linda, que la verdad lo es, una experiencia muy linda, pero todo tiene que tener sus cuidados, y su prevención, y su control veterinario, como las embarazadas, vamos al ginecólogo, a que nos controle las perras, también durante la gestación, tienen que tener su control, y tienen que tener también, sus suplementos vitamínicos, o su buena alimentación, no es cuestión de dejar a nuestra perra premiada, solamente por la experiencia, y después olvidarnos, y creer que todo lo va a hacer sola, porque después ahí aparecen los problemas, y que después ya son más difíciles de solucionar, y más costosos también, entonces siempre tener estos puntos en cuenta, hacerse asesorar, cuando nuestra perra quedó preñada, con un veterinario, que él nos sabrá decir, para cada animal, qué suplementos necesitamos, qué dieta necesitamos, porque cada caso es diferente, bueno espero que les haya interesado, y los espero en el próximo micro de Mundo Animal.